Han pasado 84 años, válgame. ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama Jump of Force. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y yo soy Epsilon, el barbón del saber. El maestro Epsilon Roshi. Roshi Epsilon, el maestro Roshi Epsilon, sí, claro, perfectamente dicho. El maestro Roshi Epsilon, que según yo he subido un poquito de nivel, digo no mucho, pero podríamos, podríamos posiblemente hacerle frente a los enemigos que están en las misiones importantes. Vean, ustedes tenemos dos de estas que son azules y tenemos una aún más importante que es derrotar a Freezer, profesor contra estudiante. Oh, cuánta curiosidad. A ver, voy por esta. Voy por esa. Me da curiosidad saber qué estudiante y qué profesor. Hmm, señor Kakashi, ¿qué ocurre? ¿Puede ayudarme con mi entrenamiento? No. Niño, largo de aquí. ¿Por qué yo? Porque me recuerda a un profe mío de la secundaria. No físicamente, es difícil de explicar, más bien es la forma en que... Mira a Naruto y a Sasuke. Es como ahora no puedo... Es como ahora no puedo ver a mi... Ver a mi profesor. Ah, ya veo. Vale, pues está bien. No voy a ponértelo fácil, ¿estás de acuerdo? Sí, señor. Entréneme, por favor. ¿Por qué le puse esa voz tan caca? No sé. No sé, no sé. Le puse una voz demasiado calabaza al niño, pero como no sé cómo habla... No tengo ni idea. No sé... Ah, no. No sé cómo era tu profesor, pero... Soy muy estricto. Ah, no, pues... De eso no se preocupe. El maestro Aban también era estrictísimo. Muy estricto. De verdad, mucho. Mucho. Pero a la vez era amable. Ah, ya veo. Muy bien. Imagínate que yo soy él. Enséñame qué sabes hacer. Uy, uy, uy. Voy a ser el niño Dai. Sí, maestro Kakashi. No me digas que me toca manejar a este niño Dai. No lo he utilizado, pero sí he peleado contra él ya anteriormente. Y no está verde, ¿eh? Este niño no es de esos peleadores que están verdecitos. Míralo. ¡Míralo! ¡Míralos combos! ¡Oh, bien! ¡Ay, no me dio! ¿Qué pasó, profesor Kakashi? ¡Oh, me gusta ese espadazo! ¡Míralo! ¡Oh! Buenísimo, ¿eh? ¡Ay, pero si le estaba pegando yo antes de que me diera su Raikiri! Ahí va. Ahí va. Bien. Voy a recargar un poco de mi energía. Quiero ver cuántas habilidades sacamos de él. A ver esta. Ok, este no le hizo nada, creo. Mira, otra vez. Otra vez me dio uno de esos golpes que es imposible que se los... ¡Ahí va! ¡Ándale! Ese es el que estaba buscando. Por lo que veo, me lleva mucha ventaja de daño. Quiere decir eso que... ¡Uh! Quiere decir que ya estoy muerto, ¿no? ¡No manches! Estoy súper muerto. No, todavía no. Todavía no. Niño, transfórmate. Enséñale, enséñale, enséñale. ¡Eso, niño! Bien. No, ya me mató. Olvídalo, niño. Olvídalo. No sirves para estos negocios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que casi se supone que... Bueno, es mi maestro. Dijo que no me lo iba a poner fácil y con este niño... Olvídate. ¿Saben qué? Es la última vez que se me ocurre querer probar un personaje nuevo. La última vez que quiero probar las habilidades de un personaje nuevo, me voy a ir a la segura y simplemente voy a destruir a mis enemigos y... Se acabó, mira. Esto es para lo que yo soy bueno y es lo único que debo hacer. Nada de estar probando habilidades tontas de personajes que ni siquiera... Para esto es bueno el niño, para golpear. Golpéalo, pero le bajo muy poquito, vean. A pesar de todas las habilidades que le lanzo... No le bajo gran cosa. No le bajo gran cosa, eh. ¿Vamos? ¿Bien? Para esto sí que soy bueno. Cuando se trata de golpear sin miedo... Mira, mira nada más qué bloqueada. Bloqueada maestra, Kakashi. ¿Qué? ¿Por qué ese golpe no se lo puedo evadir? Quisiera saber por qué no se lo puedo evadir ese. Dale, 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 dale. Eso. ¿Eso? Cuidado, cuidado, cuidado. Que en cualquier rato te la puede aplicar. Y mira, sus habilidades en primer lugar ni siquiera salen tío. ¿Uno así? Perfecto. Ya casi es mío. Ese Kakashi ya casi es mío. Se murió. ¡Uf! ¡Uf! Buena. Soy bueno peleando, soy bueno peleando. No probando habilidades. Es la última vez que quiero probar habilidades de un personaje que jamás he utilizado en mi vida. Por eso terminan rompiéndome la cara. ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Con eso basta de momento. ¿Puedo seguir un poco más, señor Kakashi? No, no, no. No, no, no. No quiero que adoptes hábitos extraños. Tampoco es que quieras convertirte en un ninja. Ah, ya. Sí, cierto. No, no quiero ser ninja. Tienes buena técnica. Veo que tuviste un buen profesor. Y has aprendido bien lo que te enseñé. Ah, digo lo que te enseñó. Tienes mucha suerte de haberle conocido, Dai. Sí, señor. Muchas gracias, señor Kakashi. Maestro Aban, si me oye, quiero que sepa. Sus enseñanzas siguen vivas en mí. El lazo entre maestro y profesor. Ese es el lazo entre maestro y profesor. El lazo bonito entre uno y otro. A ver, ¿ahora qué tenemos por acá? Misiones importantes. A ver si ya me dejan pelear a mí, ¿no? Circunstancias personales. Uy. Uy. Circunstancias. Circunstancias personales. Eso suena interesante, ¿eh? No sé ustedes, pero eso a mí me suena muy interesante. ¡Hola, hasta! Otra vez entrenando. Mira los dos gritones juntos. Sí, como no tengo magia, te voy a entrenar duro todos los días. Ah, sí. Había olvidado que tú no puedes usarla. No me tengas lástima. Ser el rey mago con magia. O sin mella. Ah, lo siento. No es lástima. Yo lo decía de verdad. ¿Me recuerdas a un amigo ninja que no sabe utilizar técnicas ninja? ¿Un ninja que no sabe utilizar técnicas ninja? Y aún así se hizo ninja. Entrenó al límite para conseguirlo. Ahora es un ninja de primera que se apaña con el Taijutsu. ¡Aaah! ¿Qué ocurre? No grites hasta. La historia de tu amigo me ha impactado. Naruto, ¿quieres practicar conmigo? Pues claro. Te voy a partir la cara, pero pues claro. ¿Por qué siempre ponen al débil contra el fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre ponen al Naruto más poderoso de todos contra el hasta más débil de todos, ¿no? Genial. Vamos allá. ¿Yo quién voy a ser? ¿Naruto? ¿O voy a ser hasta? Vamos, adelante. Creo que voy a ser hasta, ¿eh? Y si es así que bueno porque creo que sus habilidades me acomodan muy bien. Y ya saben que me gustan los personajes que tienen espada, no sé. Siento yo que se me dan los personajes que tienen espada por alguna razón. Eso, bien. Se los dije. Espada. ¡Uf! ¡Qué buena patada! ¡Toma! Le gané, Naruto. Le gané el golpe, ¿eh? Le gané el golpe. Nos íbamos a dar mutuamente y le gané el golpe. Libera todo tu poder. ¡Hasta! Todo tu poder. ¿Bien? ¿Bien? ¡Eso! Se quitó la protección justo en el peor momento, Naruto. Y lanzó su ataque definitivo justo en el peor momento también. Me juro. Perfectamente bien. Perfectamente bien. Lo agarramos antes de que caiga. ¡Oh! Oye, este ataque me gusta. Ese ataque sí me gustó. ¿Qué? ¿Por qué no haces ataques fuertes hasta...? ¿Ahí va? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tornado asesino! ¡Híjole! Sí se lo cubrió. ¡Vamos! ¡Perfecto! Es todo mío. Casi no me bajó nada, ¿eh? Casi no me bajó nada. Pero... Ya me lo voy a reventar. ¡Uf! Esto es malo. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡No! ¡No! Mi poder se me escapa. ¡Transfórmate hasta! Perfecto. Ok. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque Naruto se está enojando. Y mira. Dale. ¡Oh! Y se lo cubrió. Se cubrió el único ataque que no quería que se cubriera. Pudo cubrirse cualquier otro, pero este... Este no se lo tenía que... Bueno, ¿ya qué se le va a hacer? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uf! Bueno. Lo bueno es que no me bajó tanto con el definitivo, ¿eh? No me bajó tanto con el ataque definitivo que me lanzó. Subimos hasta a nivel 27. Digo, no es gran cosa. Mi personaje creo que es nivel 27, también 29. No me acuerdo. Gracias, Naruto. Te lo agradezco mucho. De nada. Gracias a ti por traerme buenos recuerdos de mi amigo. Tus palabras me han inspirado. Nunca me rendiré. Como él. Además, tengo que ganar a un rival. Esa es la actitud. Me encantaría conocer a tu amigo algún día. Creo que los llevarías muy bien. La verdad es que cuando acabe la guerra, quiero conocer a los amigos de todos. Tú y yo tenemos suerte de habernos conocido así. Seguro que habrá una forma de lograr eso también. Sí. No hay nada imposible. Si uno no se rinde. Exacto. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas hasta. Somos tan optimistas. Somos tan optimistas. Oye, sí es cierto. ¿Por qué no metieron a Rock Lee en este juego? Debieron meterlo. Rock Lee hubiera sido un buen personaje para este juego. Digo, me gusta. Me gusta como peleador. Hola. Esta es la barra de misiones. Ya lo sé, señora. Deme una misión. Órale. Misiones importantes. Derrotar a Freezer. Tenemos que derrotar a Freezer. Pero en esta ocasión sí voy a utilizar a mi propio personaje. Al parecer. Entonces vamos a ver qué tan chido estoy de nivel en este punto. Si me dejan elegir a los que yo quiera mejor aún. Aunque creo que no será así. Sí, no. Definitivamente esto está canijo. ¿Dónde estamos? Oh, 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 oh. ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Ya llegó el viejito. Oye. ¿Quién es que me parece que ahora te haces a matar? No. Perdóname, Freezer. Oye, oye. ¿Pero que te haces a matar a mí? Claro. ¿De acuerdo? Oye, el viejito sabio. No, no, man. Eres un vil cobarde, Freezer. ¿Por qué me sacas al maestro, Kokun? Ahora yo tengo la barba. Soy Roshi Epsilon. Nadie puede contra mí. Y menos si me pongo a Zoro como compañero de equipo. No. Nadie puede. ¿Y si me llevo a Luffy? Tampoco. Si me llevo a Luffy, tampoco. ¿Me ganan? No, no, no. Estoy en la barba. La barba del poder. Nadie va a poder. Ni siquiera el maestro Kokun va a poder contra mí. Oye. No, no. Nadie. Nadie. Y si solo... No. No. Suéltame, Goku. No. Oh, shit. Vamos, eh. Vamos que este Goku está en modo difícil. Siempre me aplican esa. Me los cambian. De pronto me los cambian a modo difícil. Sin que yo tenga... Sin que yo me pueda dar... No sé qué carajos estoy diciendo. Mejor me concentro en la batalla y se acabó. Mejor me concentro en la batalla. Y se acabó. Mira. ¡Vámonos! Adiós, Goku, perdóname. Adiós, Goku. Discúlpame. Pero te encargas de esto, Zoro. Con Zoro no hay forma, eh. ¿Qué vas a hacer, Goku? ¿Qué vas a lanzarme? Definitivo. ¡Ah! ¡Iguzo! Toma. ¡Eso! ¡Toma! ¡Uf! Estuvo cerca a pesar de todo. Pero Zoro lo ha hecho de nuevo. Sinceramente, el mejor personaje que tengo. Es el mejor personaje que tengo hasta ahorita ese Zoro. Muy bien, muy bien. A ver, le dije que el maestro Kokun no iba a poder. ¿Y la cinemática qué pasó? ¿Ya no hay cinemática? Parece que ya no hay cinemática. A ver, entonces nos queda irnos con el maestro... El maestro Fujijapu. Hacemos nuestra invocación de sapo disecado con propulsores en las nalgas. Y nos vamos directo con el... Director Nick F.B.O.I. Hacemos la declaración de la guerra de Pari. He hecho bien. Pero... Frieza fue desmantelado y... ...y el desmantelado de todo el mundo. No se ha desmantelado. No se ha desmantelado. No se ha desmantelado. Sí, sí. Quiero que me acompañe. Gracias. Yo no lo he hecho. ¿No se ha desmantelado? No se ha desmantelado. Pero yo tengo que ir a la guerra de Pari. ...y el jefe de tu trabajo. Y... ...y el jefe de tu pueblo que estoy confirmó. Muchas gracias, Taro. Vaya, hasta que alguien reconoce mi poder Tuve que hacerme anciano Para poder reconocerme Que carambas Que carambas Órale tu payachito Coltrate Vaya, doku ni na ni ka yokai Hii soka, dale to atidu Hii mi ts Ya hari ve no muzu to te oku んだか Sore mo hii mi ts Tad, boku wa ta no shimitai dake nanda yo Omae no tsugo wa dodemo ii Shoujiki na hamas Hanasana katta ra Rachi ga wakai na Oora, tanoshimeru daro Hmm, payasito malo Payasito malo Ahorita te voy a dar Vas a ver No hombre Con el epsilon de 84 años Nadie se mete eh Nadie se mete con el epsilon De 84 La sabiduría La sabiduría me rodea Ay no Vuelta al viejito Respeta a los ancianos caramb Respeta a los ancianos Ningún respeto por Ningún respeto por la vejez tienes tu verdad Ningún tipo de resnombre La juventud de hoy La juventud de hoy No respeta nada Caramba Andale, cárgale tu poder Mijo Cárgale, lánzame lo que tengas Oh Oye, ese si me dolió Espérate Espera Que me voy a transformar Te voy a lanzar uno de estos Eso es Acércate papacito Andale Ay no man Se lo cubrió Y de Y como lo logró Como logró cubrirse Hasta perdí la voz de anciano De la impresión Tanto me impactó Que perdí la voz de anciano No, pues buen poder eh Chidísimo tu poder amigo Caray Vean lo que me baja De un solo ataque Denle Eso Cargaré mi poder Y ¿Cuánto me dejas cargar? ¿Me vas a dejar que lo cargue al máximo? Oye, muy mal eh No eres tan bueno como yo Bueno Bueno Ahí vamos Uno más Un ataque más Y se muere Dime que esta vez sí Eso Ahora sí Jamaco ya se te apareció Ahora sí ya se te apareció Por esa falta de respeto Hacia los viejitos Doy a mi nombre Nombre Al epsilon Nadie le falta el respeto No No Uf Batalla dura eh Lorsal Decidi ELI Dile Que Sí construimiento I No hay nada. Pero no hay que perder el cuidado. No hay nada. 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 Ah, chihuahuas ahora que no No, pues sí, se nos fue Vean, ni modo Se nos fue ¿Qué le hacemos? El payasito se nos largó, amigos Oh, pero espérate Que esto aún no termina Espérate que esto aún no se ha acabado Ándale, hasta con regalitos y todo Prestaciones de ley y todo, ¿no? ¿Qué? 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 La estatua de la libertad de la libertad de Namekuseijin no manche? Que buena arquitectura tienen los Namekuseijin no? Hasta estatua de la libertad tienen y toda la cosa Fíjate tú, niña Kusoke ¿Qué? ¿La vibe de la libertad de Niekuzgein? Oh, Scorpio gusta Nosotros somos Te llevamos Ah, Venom's ha... ...gén実 secai ni konran o obyatela o... ...jump secai kara atume o to shiteiru. Soo to vakareba... Isoguzo, Ichigo! Sore kara omae... ...nani o houkete oru! Sa... Ikuzo! Pero pídelo, por favor, niña. No seas maleducado. Aizen ga hongkong ni alabareta teju joho ga haitta. Honmono na no ka... ...replica na no ka wa fumee da ga... ...dochira ni seo pochi wa de... ...idte kurelu ka? Si, yo... ...yo no me rajo. Ikuzo! Rukia ga mater. Tengo la barba del poder el dia de hoy, asi que no me puedo rajar, no? No? A pesar de que la niña esta es una maleducada... ...pero yo voy. Yukuri ikuto shio. Do yera... ...acerte kuru sitio mo na kata ni teda na. Ah... ...sono yodan na. ...es una copia del Aizen original. Aizen jamas sacaria su espada si no fuera porque si. Porque si piensa matar a alguien. Si saca la espada nada mas hacia lo baboso es porque si esta medio... ...dele... 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 ...dejate pegar... ...dele... ...ya ve... ...por andarse aguantando ya le... ...le cayo... ...tanto cubrirse para nada... ...¿otra vez? ... ...miras... ...ya caí... ...ya caí... ...ahora si caí en su trampa... ...y me... ...me revento... ...órale... ...su espada en el manga es total y completamente diferente que en el anime... ...yo ya les digo que jamas vi el manga de Blitz... ...pero definitivamente en el anime eso no hacía su espada... ...eso tenganlo para seguro... ...uf... ...ok... ...posiblemente voy a necesitar del poder de Ichigo... ...no estoy seguro... ...pero... ...jet... ...no manches me va a matar... ...vámonos... ...creo que ya lo maté olvídelo... ...posiblemente no estoy seguro pero... ...tal vez... ...no... ...no le bajé nada... ...realmente no le bajé nada y si me atina un golpe mas... ...un golpe mas y estoy perdido... ...che... ...no puede ser posible... ...me metió el peor... ...de todos los golpes que me pudo haber metido... ...y en el peor momento eh... ...me la jugó... ...todo porque me atinó el maldito definitivo dos veces... ...ok... ...hagamos esto bien... ...hagamos esto bien... ...como debe de ser... ...vamos... ...perfecto... ...le llega el Kamehameha... ...no tiene tan poco alcance el Kamehameha... ...tiene tan corto alcance... ...vamos ahí... ...perfecto... ...justo en la cara... ...otro... ...muy bien... ...qué buenos trancasos le metes Ichigo... ...digo... ...no, tú no eres Ichigo... ...si soy yo... ...si soy yo... ...no sé de dónde saqué lo Ichigo... ...Rukia... ...eso... ...bien Rukia... ...tú también sabes eh... ...tú también tienes lo tuyo Rukia... ...¿te lo que decíste no?... ...es... ...ok... ...eso... ...muy bien... ...pero ya tiene definitiva... ...así que hay que llevármela... ...con mucho cuidado... Con mucho, mucho cuidado Ok, hicieron un escudo Ok Se acabó Esto se ha terminado, amigos Epsilon en modo serio No hay quien lo baje No hay quien lo baje Vámonos, nos acabamos de reventar A Aizen, pero es nada más Una copia del original No, pues sí ¿El verdadero Aizen? ¿Será acaso que vamos a llegar con el verdadero Aizen? ¿El verdadero Aizen? Esto suena interesante Vámonos, Midoriya ¿Pero voy a descansar? ¿O me van a mandar directo a otra pelea? Oigan, ¿se fijan que me han estado mandando a pelea sin parar? Ya no tengo elección ¡Vámonos, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es la parte con el cual cará? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Gracias! 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 Ok, está medio loca Está medio loca, niño Tú ten cuidado porque gente tan loca como ella Sí... Es de cuidadito, ¿eh? Es de mucho cuidadito Mira que yo me voy a mantener al... Es la primer pelea contra ella, no manches ¿Bien? ¡Obeda! Bien, perdóneme, dama Perdóneme, madame ¡Vamos! Ahí, justamente, bien atinado ¡Vamos, Galena! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nada más que semejante guamisa le estamos dando Ni siquiera es tan fuerte, ¿eh? ¡Vamos! ¡Kamehame! ¡Qué buen combo! Va a querer sacar... Va a querer sacar el ulti en cualquier rato, ¿eh? Ahí viene, mira ¡Ups! ¡Ups! Lo siento, lo siento, lo siento Siento que viene Siento que viene Siento que viene el definitivo Siento que viene en cualquier rato ¡Chet! ¡Chet! Me equivoqué de botón de cubrirme Ok Ahí va Les dije que el definitivo venía Pero mira ¡Pum! Se lo esquivamos a la perfección Ese... Ese definitivo Que vean Y ni siquiera utilizó a Zoro No utilizó No utilizó Ni a Kenshiro Ni a Zoro Muy bien para mí Perfectamente para mí Lo siento ¡Guihal! ¡Nos vemos! Y si se alicen, Te crees queVai con él Te crees que ¿Qué es que? ¡Kain! ¡Maja! ¿Qué es una persona que ha Tiene que lleve Tu y la fuerza Queda ¡Cuál es la fuerza! ¡Es caro y apató! ¡Tienes que una persona que tiene Ok, bien he oído. Para crear un nuevo mundo, y para destruir el mundo ahora mismo. ¿Puedo hacer esto? A ver, a ver, esta réplica es como un rato. ¿Tienes que elegir el último lugar? ¿Tienes que elegir el último lugar? ¿Por qué? ¿Por qué se desapareció o era una copia? Ni idea, niño, ¿eh? Yo también me quedé de así. No sonaba como si fuera falsa, ¿eh? Y no le empezaron a brillar los ojos hasta después. Vamos a regresar. ¿Los ojos le brillaron hasta el final? He llegado. Es un nuevo trabajo. ¡Ay! ¡Lyfto! ¡Hace mucho tiempo! ¡Eres un psicópata, Light! ¡Oh, Light! ¡Eres un psicópata, Light! ¡Lo summers conduziera! Para ser aqui y recuperado, no puedo realizar en algo. ¡Danielmente con Tom Jesse King cab tragedy. Tal vez lo unante. ¡Vamos! Esto también, ¿qué Simply! ¡Nas parte de nosotros era la cara parecida! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí.